Hoy hemos hecho la compra, una vez. He regado las plantas, una vez. Hemos bañado a los niños, una vez. ¿Por qué cuando hay manchas difíciles tengo que lavar dos veces? Llega el nuevo Colón. Su nueva fórmula y sus microesferas activadoras eliminan las manchas más difíciles a la primera. Impecable, a la primera. Nuevo Colón, limpieza impecable a la primera. Me le cuentas otra vez. Las que quieras, cariño.